...real décimo segundo con trece, dieciocho puntos para el Getafe, trece para el Villarreal, una buena oportunidad para el equipo de Valverde de acercarse al conjunto de Michel. Arranca el partido, no se llenó el estadio del Madrigal, pero una vez más, y eso lo sabe muy bien Víctor, el terreno de juego balón presionado del Villarreal, el primer balón que ha presionado y ha ganado un saque de esquina ojo al primer remate que intenta Rossi con pierna izquierda, metió el pie y vamos a ver una imagen muy curiosa, porque hay muchísimos jugadores cuando juega el Villarreal ojo Gavilán, mete la pelota, la volea, gol, 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 gol vaya bolazo de Pedro León, que agarró la pelota dentro del área con pierna llegada del Getafe el centro de Gavilán, vean, toca de cabeza y finalmente el remate con pierna derecha camino del tres de la primera mitad, fantástica la asistencia de Marcano con la cabeza y la volea para el gol del Getafe. y desde luego que tiene mérito, ¿no? este gol porque lo difícil es llegar a donde ha llegado Gavilán Celestini, otro zapatazo arriba buscando a Jaime Gavilán el balón para el soldado, se va solo Gavilán ¡Soldado! ¡Madre mía lo que ha fallado Soldado! solo ante Diego López ha quitado el balón a Godín y ahí incluso Gavilán le ha dejado a Soldado que venía de frente, tenía toda la ventaja fíjate el gesto con las manos, no la toques que bien se la llevó Nilmar ojo al centro, finalmente no balón hacia el segundo palo, quiere llegar Senna inició la jugada el brasileño la vuelta para Cantevila, el remate ¡Vamos! 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 Y ya el centro ha sido muy bueno de Cani le ha llegado a Senna y luego hemos visto como golpea con la derecha controla con la derecha y golpea con la derecha su pierna no hábil y este es el mérito que tiene Cantevila de hacer este gol porque al borde del área la golpea lo fenomenal es muy seco y ahí estaba muy cerca de 16 metros y... ...echar atrás para Cantevila este tocando para Rossi ¡Qué buena jugada de Rossi! ¡Madre mía lo que ha fallado Rossi! Bart de Vila sale rápidamente a la contra el Getafe quiere sorprender a la defensa del Villarreal el balón dentro del área ¡Ojo! al remate que no llega de Casquero y está pitando penalti pitando penalti el árbitro del partido y capturina roja así que lo ha metido y ha impedido que pudiera rematar vamos a verlo de nuevo después hay un tropizo pero lógicamente también Casquero también protege el balón grito que fuera fuera y ojo porque Soldado puede poner por delante al Getafe pierna derecha de Soldado ¡Gol! ha marcado Soldado de penalti el segundo del Getafe que se pone por delante en el marcador y las consecuencias no solo de este gol sino de la expulsión a partir de ahora la ventaja para el Getafe es muy importante jugar con 10 durante 40 minutos y con el resultado adverso es diña fiel ahí está Senna el balón dentro del área para López el suelo López está terminando con Audi la ganada del Madrigal y vamos a ver porque parece que había levantado el balón dentro del gol de línea además el Getafe conseguiría por primera vez en su historia ganar en el Madrigal ahí está Senna tiene que retrasar la pelota para Bruno Soriano la quiere meter dentro para Cazor ¡la remate! la ventaja de ser ambidiestro como controla con la izquierda y golpea con la derecha de forma magnífica para hacer este gol muy pocos jugadores lo pueden hacer esto como ha controlado de forma extraordinaria para después golpear con la derecha también como lo ha hecho ¿cómo se prepara esa volea? lo hemos visto en esta última imagen lo veremos a ver seguramente y Orente habilitando la llegada dentro del área que no fue el remate ¡no, no, 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 no!